Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Con un pequeño saludo nada más para los que observan el humilde canal de César y darles un abrazo decirles que hay que seguir para adelante porque la vida continúa los momentos tal vez difíciles que pasamos pasan, van a pasar tienen que pasar ¿Quién diría que aquel video que yo hice el año pasado donde hablaba de la reducción de población bueno, ahora ya está era inevitable la lucha tiene que seguir tenemos que seguir entiendo como somos y esto nos va a servir muchísimo para ser más humanos mejores seres más unidos acá arriba van corriendo los saludos para las personas que asisten el canal sigan asistiendo a este canal este contenido que hago con mucho cariño como les digo para ustedes porque yo también me espejo mucho en lo que hacen los demás pequeños canales no grandes pequeños canales que constantemente suben videos puede que no tengan muchas visitas pero saben que son los que me gustan más porque son muy luchadores los dejo con un hermoso video ahora de José María Domínguez una bella reflexión para esta época tan tan complicada que vivimos que ya las vamos a superar un beso los quiero fíjense y hasta la próxima los más bonitos del mundo donde estarán ustedes escuchando esto a que hora estarán viendo esto el tiempo igual se tiene en el instante en que captamos que somos los protagonistas de nuestra historia de amor a ver una frase que también puede disparar quitarnos mucho sufrimiento mucha enfermedad mucha enfermedad física mental y emocional el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional yo diría perdón no entiendo la diferencia entre dolor y sufrimiento a ver que a que le llama usted dolor todo hecho molesto bravo perturbador de tu vida que genera un shock un impacto de dolor ejemplo un accidente físico la partida de un ser querido una separación matrimonial o afectiva la pérdida del dinero el robo el abuso la humillación ¡guau! un shock la propia enfermedad eso es el dolor se dice que el dolor es un gran maestro ¿por qué es un gran maestro? porque nos dispara un crecimiento profundo si nos planteamos ¿qué queremos de nuestra vida? pude haberme muerto sigo vivo se ve que hay una gracia divina que se apiada de mí ¿qué vida quiero? después de ese golpe muy brutal ¿sigo siendo el mismo? no reflexiono no entiendo que ahora me merezco un cambio brutal para no repetir esos conceptos ese es el dolor gran disparador gran maestro espiritual práctico en cambio el sufrimiento es cuando no entiendo eso y me pregunto una y otra vez ¿por qué a mí? ¿para qué a mí? ¿cómo Jesús lo permitió? ¡qué horror! ¿cómo me la hicieron? yo no me lo merecía yo soy una buena persona sigo reviviendo mentalmente y machacando sin resolver ese conflicto entonces cada vez que yo recuerdo que casi me muero que me abusó que me humilló que me robó que me abandonó soy humillado abusado robado abandonado cada día de mi vida 20 veces por día como si me la estuvieran haciendo vivo los efectos en mi cuerpo cuando eso sucedió hace 28 años cuando vine a Santa Cruz de la Sierra hace 10 días cuando tal cosa y sin embargo no lo suelto ese sufrimiento que es opcional podrías elegir cortarlo para siempre es el que te mata físicamente y en forma acelerada el dolor dispara un gran crecimiento el sufrimiento te destruye por eso hoy protagonista de mi historia de amor lo que viví no tengo por qué vivirlo nuevamente la única gran noticia del pasado de ese pasado es que ya no vuelve ahora por qué voy a atraer nuevas situaciones similares a esas si en este momento yo elijo cómo vivir si es que elijo cómo vivir gemios hermosos el dolor es inevitable el sufrimiento es opcional soy Claudio María Domínguez nos vemos a cada instante